Poco ese balón, lo puede recuperar, Mujica... Gol, 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 gol... Gol, 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 Mujica... Minuto 11, logra el tanto del empate... Qué mala transición defensiva que han hecho los jugadores del español... Y ahí qué bien cómo resuelve Picadita y Mujica para lograr el tanto de la igualada... Qué bien desde la frontal, Picadita... Después de ese buen robo de balón en zona de construcción españolista... Y el gol de Mujica, 2-2... Bueno, esto ya es otra cosa...